Música Ahora suelos a Primera de Reyes capítulo 19 Amén Aleluya para todos los que nos ven alrededor del mundo en este momento Les bendecimos en el nombre de Jesús Bendecimos su vida y familia Y esperamos verles en la iglesia cuando estén por estas partes de Tennessee Aleluya Señor Vamos a orar iglesia Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer Unge mis labios Y unge los labios de tus siervas que va a interpretar lo que tú vas a declarar Y que tu mensaje llegue al corazón del pueblo A las vidas Y que tengas efecto y afecto en transformación y renuevo Mental y accional Bendice a cada uno que nos escucha aquí Y en donde quiera que se encuentre en televisión o radio O en internet o en cualquier parte del mundo La vida de ellos Y tocalo Señor En el nombre que sobre todo nombre Y reprendemos al diablo Con su artimaña de querer robar la palabra De los corazones del pueblo Preparamos ahora el corazón La mente para recibir Y caiga en buen terreno Esta palabra declarada A la vida de la iglesia En el nombre de Cristo Jesús Y la iglesia dice Amén La iglesia dice Amén La iglesia dice Amén Dios no te trajo aquí Para que te mantengas igual Dios no te trajo aquí Para que continúes Las mismas pautas y rutinas De tu vida Por eso es que Dios Te tiene aquí Y no estás aquí por accidente Ni por casualidad Dios tiene plan con tu vida Estás listo para lo que Dios te va a dar Estás listo para la alimentación Estás listo para que Dios te alimente espiritualmente Porque Dios lo va a hacer Pero no todos lo reciben No todos comen del banquete de Dios Algunos estamos aquí En carne Pero no estamos aquí en el Espíritu Estamos aquí por compromiso Porque me trajeron O porque no tengo nada que hacer Pero no estás aquí En tu mente Tu cuerpo Y tu Espíritu Y Dios quiere que estés aquí Y es tiempo iglesia Que despiertes Y que digas Toda palabra Que Dios tiene para mí La recibo La recibo La recibo La recibo Y nada De lo que Dios me diga Se desperdicia Se va Todo lo recibo En el nombre De Jesús Amén El factor número uno Para la impotencia espiritual Es el temor Es temor El temor Te debilita Te incapacita Y no te hace avanzar El temor Te va a paralizar Hay dos clases de temores Que quiero tratar con ustedes El número uno Son los temores De what if Que tal si Que tal si pasa esto Que tal si pasa aquello Que tal si sucede esto Los temores De what if Mira lo que dice Elías pasó por este problema Elías tuvo este problema En su vida Mira lo que hace Las personas Que tienen temores Y a veces Los tenemos Y no nos damos cuenta Pero a través de estos pasajes Te vas a identificar Y si te identificas Con la palabra Es que necesitas ser ministrado Ahora Con la palabra Dice Primera de Reyes 19 Versículo 3 Las primeras cosas Que hacemos Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida Y vino a ver Seba Que estaba en Judá Y dejó Ahí A su criado Dos cosas Que nos enseña El capítulo 3 Que hacemos Una es que huimos Dice ahí La palabra Que Elías huyó Hay personas Que por el miedo Siempre están huyendo Siempre están corriendo Y a veces No lo hacemos Por fuera Pero si por dentro La segunda cosa Que dice ahí Que hizo Elías Es que dice Que dejó A su criado Las personas Que viven En temores Siempre andan Corriendo Siempre andan Asustados Huyendo No me meto A una relación Seria Porque qué Si me traiciona No Ando checando Todo a mi esposo O a mi esposa Porque yo no sé Si es fiel O infiel Siempre hay Esos temores En el corazón De la mujer O del hombre Y son temores Que empiezan A causar En nosotros Malos comportamientos Y el temor Va a causar Iglesia Que huyas En nada Tendrás compromisos O tus compromisos No van a durar El que siempre Huye No está comprometido En una cosa Y está metido En todo Y por eso No te comprometes A una iglesia Escúchame Las palabras Directamente En tu corazón Por eso no te comprometes A una iglesia Sino que quieres Ir a varias Porque estás huyendo De que te lastime El ministro Y vamos a leer Más adelante Acerca de eso Estás huyendo De que se ha lastimado O herido otra vez Y dices Todas son igual Y no hay compromiso Y rectitud En tus pensamientos La segunda cosa Que hace Elías Es que el deja Su criado El deja Su criado El temor Causa Que dejes A la gente Que te ama Los haces A un lado Ellos acercan Para ver Cómo estás Hazte para allá No me hables Déjame en paz Yo tengo mi vida No te metas Y la gente Que te ama La desprecias Y la abandonas No son ellos Iglesia Somos nosotros El problema Y Elías Dejó a su criado El criado Estaba con él En todo Era fiel A Elías Le hacía Lo que Elías Le pidiera Esto es lo que Hace temor En el corazón Amén Dice Número uno Versículo tres Huye la persona Dos Deja a la gente Que ama Y los hace A un lado Y no es la gente Es uno mismo Versículo cuatro La tercera cosa Que sucede Y él se fue Por donde Dice Mira lo que Y él se fue Por donde Mira Cuando tú Abandonas El camino De Dios Te espera El desierto De Donde Todo Tus emociones No Se llenan Abandonas A Dios Para irte Solamente A la depresión Y a la soledad Versículo cuatro Y él se fue Por el desierto Un día De camino Y vino Y se sentó Debajo De un Enhembro Y deseando Cuarta cosa Que sucede ¿Qué dice ahí? Él deseaba ¿Qué? Morirse Él deseaba Morirse Cuarta cosa Que sucede Cuando te alejas De Dios Es que Hay pensamientos De suicidio Empiezas A pensar Que tu vida No vale Elías Contempló La muerte Pero cuando te alejas De Dios Y vives En temores En tu vida Pensamientos De suicidio Van a venir Sobre tu mente Y vas a pensar Quitarte la vida Vas a pensar Que tu vida No vale la pena Escúchame Tú que lo has Intentado Con pastillas Con navaja Tú que has Intentado Llevarte Hasta tu familia Contigo A la muerte Eso no es de Dios Esa es condenación Para tu alma Y condenación Para tu familia Tú eres una mujer Tú eres un hombre Con demasiado valor Que Dios Por no acabado contigo No permitió Que te murieras Porque Dios Tiene plan contigo Dios tiene propósito Contigo Número cinco Número cinco Te da un bajo Estima De tu persona No te crees De que tienes valor Vas a pensar Que no vales Que no puedes Que no sabes Que no sabes Una estima abajo Va a predominar Tu mente Va a predominar Tu corazón No te vas a sentir Valioso Ni querido por nadie ¿Se ha sentido Usted antes así? ¿Ha sentido Alguno de estos cinco En tu vida? Número seis Te va a traer Una depresión Increíble Sabes que La depresión Le sigue mucho El tanto dormir De no interesarse Por la vida Encerrado en la casa Y si tienes que trabajar Trabajas Pero te encierras En ti misma En ti mismo Y todos te ven bien Pero tú sabes Cómo estás por dentro Tú sabes la depresión Que existe En tu corazón Y esas cosas Están amargas Están amargando Tu vida Están amargando Tu corazón Esas cosas Están estorbando Tu avance Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar ¿Sabes la solución? Aquí Dios no la da A veces te sientes rendido A veces te sientes A veces te sientes Deprimido A veces dices Ya, ya no puedo más He intentado una cosa He intentado otra Y no me funciona nada Ya no quiero vivir Ya no aguanto Ya no aguanto Los viles Ya no aguanto Ya no aguanto A mi esposa Ya no aguanto A mi esposo Ya no aguanto A mi suegra Y estamos en esa condición Donde sentimos Que ya no podemos más Que ya no podemos Hacer las cosas más Que ya no podemos Hacer las cosas más ¿Quién se ha sentido Así en un momento De su vida? Yo creo que todos Nosotros Pero Dios te dice Come Eat Get up Come Eat Get up Come Eat Tal vez estás tú aquí Maybe you're here In that condition Estás deprimido You're depressed Has cansado Tired Estás agotado Dios te dice A través de mi vida God tells you Through my life Get up Eat Dios te está dando De a comer ahora God is feeding you Right now Eat it Receive it Tú no preparaste Esta palabra Dios te la preparó Para ti God prepared it For you Get up Come Eat Deja de estar dormido Stop sleeping Deja de estar De estar deprimido Stop being depressed Get up Come Eat Get up Eat Porque esto te va a dar Fuerza Fortaleza Ánimo Te va a levantar El Señor En este día Con autoridad Y con poder With authority And power ¿Estás comiendo? Are you eating? Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron Afin de que por la paciencia Y la consolación De las escrituras Dejamos esperanzas Has escuchado Al pastor Rolando Rostro De la iglesia Nueva vida De Memphis Puedes visitar Nuestra página web www.nuevamilamentis.com Gracias Y que Dios Te bendiga siempre